Se lo adelantamos ya en titulares con una votación dividida. Ayer en el Congreso del Estado se aprobó la reforma al artículo 117 de la Constitución para crear un nuevo constituyente en Jalisco. Este constituyente será el responsable de redactar la nueva constitución política del Estado de Jalisco. Para hablar de este tema, saludamos a la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Mariana Fernández, por cierto, una de las legisladoras que votó en contra de esta iniciativa. Mariana, le saludamos y la escuchamos. Muy buenos días. ¿Cuáles fueron los razonamientos que usted ofreció para votar en contra de esta decisión? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Saludo también a la gente que nos hace el favor de prestarnos su atención. Sí, justamente fue la única fracción parlamentaria que votó en contra. Hay que explicarle a la gente que tenemos una constitución federal que es la más importante de todos, que es quien legisla para las y los mexicanos. Y tenemos también constituciones locales. Jalisco tiene una constitución local vigente. Y cuando hablaban del eslogan de la refundación, se referían a una nueva constitución local. El día de ayer ya sale aprobada por el Congreso del Estado con cinco votos en contra y una abstención. Nosotros, lo que de seis votos en contra y una abstención, nosotros lo que decimos es que no es necesario ahorita hacer una nueva constitución. No es posible que la energía de los políticos, de los legisladores, del Ejecutivo, estén haciendo una nueva constitución. Cuando Jalisco no le está yendo nada bien, en este semestre se perdieron seis mil empleos. Acabamos de dar los datos que nos dan los empresarios. Vemos un Estado donde hay 14 desaparecidos diariamente. El tema de las fosas de la Zapopan con más de 119 bolsas de restos humanos. Creemos que la atención tiene que estar en cosas más importantes. La verdad, el desempleo es histórico en Jalisco cuando Jalisco era primer lugar en generación de empleos hace menos de un año. Entonces, creo que la atención tiene que estar en otras cosas. A nosotros, como legisladores, ya nos pagan por hacer las leyes. Creo que, claro, que podría haber reformas constitucionales profundas. Las podemos hacer los diputados, que somos los representantes, que nos dedicamos a eso. Podemos estar todos un año concentrados, diez del Poder Judicial, diez del Ejecutivo. Hacer una elección que ni siquiera sabemos cuánto nos va a costar. Yo les doy un dato, una elección intermedia en Jalisco cuesta 270 millones de pesos. Lo que cuesta este constituyente va a salir caro porque finalmente es dinero que no urge para este tema y si hay otras urgencias para Jalisco. Entonces, no entendemos si es un tema de egos, de actores políticos, de vanidad. El poder es una constitución local cuando tenemos ya una constitución local y cuando nadie le entiende el beneficio a esta constitución y que no estamos seguros que una constitución vaya a cambiar la vida. Este año tenemos récord de policías aficionados y desgraciadamente, ¿cómo les vamos a decir a los policías que una nueva constitución les va a dar seguridad? ¿Cómo nos va a decir a la gente que va a ver empleos mejor pagados? Entonces, la sociedad en general no entiende el beneficio de estar haciendo una nueva constitución. Mariana, y en este sentido, bueno, finalmente la iniciativa fue aprobada. Me parece que uno de los puntos sensibles una vez que se aprobó es quiénes integrarán este nuevo constituyente y sobre todo por la parte de garantizar la imparcialidad de gente profesional que realmente se meta a fondo en la elaboración de un documento de hondo calado, Mariana. Sí, es una representación de 138 personas, 80 serían planillas por distrito, tenemos 20 distritos en Jalisco, serían 4 por distrito, otras 20 personas de representación proporcional, que según lo que entendemos, porque también reglamentos serían a lo mejor los famosos repechajes en los distritos. Vienen también, por ejemplo, 10 personas del Poder Ejecutivo, que es el gobierno del Estado, o sea, serían 10 personas afín a un partido político, serían otras 10 personas del Poder Judicial y otros 10 legisladores. En esas 30 personas de los tres poderes, bueno, el partido y el gobierno podría llevar mano en mínimo 23 lugares, y viene también un espacio para las personas que viven en el extranjero, cuatro espacios para personas que viven en el extranjero, y cuatro espacios para pueblos felicitables. Sobre nuestro reglamento del constituyente, tendrá que hacer este reglamento para ver ahora sí que las letras que le quieran poner, y bueno, nosotros no dejaremos lanzar la voz en cada uno de los procesos para vigilar que no sea un constituyente a modo, y sobre todo que ya que se va a hacer este constituyente, pues valga la pena entrar en la debate como el matrimonio igualitario, el derecho a decidir, el derecho a que las personas de la libertad fiscal tengan derecho a una identidad, cosas que actualmente no se están debatiendo, que se tienen en el Congreso del Estado, entonces esperamos tener una constitución vanguardista y que defienda las libertades de las personas. Mariana, por los plazos que se fijaron y por la estructura que se marca para el constituyente, además de esto que nos menciona sobre si era o no una prioridad entrar a un proceso como este, además tal vez podría llevar gran parte de lo que queda de este sexenio, ¿no? Pues ellos quieren meter el constituyente, pareciera que para la elección del 2021, imagínate los calificientes, aparte de votar por diputados que difícilmente nos conocen, podrían estar votando también por los constituyentes, entonces tenían seis meses, se fue un año para que tuvieran lista la constitución, entonces sí podrían ser parte del sexenio, y decimos, ¿por qué la energía de gente como los partidos de justicia va a hacer una constitución cuando tienen tanto rezago de juicios en el poder judicial? ¿Por qué la energía de diez personas del Ejecutivo va a estar en una constitución? ¿Y por qué la energía de diez diputados va a estar en una constitución cuando los calificientes esperarían cosas mucho más de altura de nosotros que estar discutiendo documentos cuando la realidad del Estado nos está rebasando el tema verdaderamente escalofriendo? Mariana, cuando usted habla de riesgos y quizá también de retrocesos, ¿en dónde observa estos riesgos de hacer una constitución a modo que estaría o qué podría proponer el actual gobierno que significara un riesgo o un retroceso? Me preocupa mucho el tema de la integración verdaderamente del constituyente, sobre todo esas ochenta personas que vienen por distritos en planillas. Me preocupa mucho que ha costado en Jalisco el tener instituciones fuertes, me preocupa muchísimo que traten de acabar o reformar esas instituciones y quieran hacerlas a modo. Entonces, bueno, tendremos que estar vigilantes el tiempo que le quede esta legislatura y seguramente la próxima, en que sea una constitución que fortalezca al Estado y no que venga a cambiar instituciones a modo o que sean constituyentes que hagan leyes a modo. Entonces, eso es lo que nos ha preocupado. No tenemos la letra cística todavía que es el reglamento. Nosotros siempre propusimos que el reglamento se votara por dos, tres partes para que fuera con la mayoría de las fuerzas políticas el reglamento del constituyente. No se logró, por una mayoría simple, que lo logran con sus aliados de partidos políticos, logran sacar un reglamento. Y bueno, tendríamos que estar vigilantes, pero insisto, la energía de los políticos de Jalisco no tendría que estar en la elaboración de un proyecto de constitución. Tendría que estar en resolver lo que probablemente les importa del día a día a la gente. Mariana, ¿qué fue lo que no logró convencer al PRI? Porque había asegurado el Movimiento Ciudadano que habían ya acordado contigo el voto a favor. Nosotros siempre dijimos que en una oposición de los tres diputados que conformamos en el Congreso del Estado de la Banca del PRI era un tema que íbamos a revisar como partido a nivel nacional, a nivel estatal. Lo que nunca entendimos era la necesidad de hacer una constitución. La Ciudad de México hizo su propia constitución porque se volvió la Ciudad de México y ellos no tenían una constitución local. No entendíamos el por qué los legisladores actuales no podíamos hacer la constitución, que van a tener un grupo de personas que la va a hacer supuestamente gratis cuando los votos ya nos pagan por eso. Nunca entendimos la necesidad de tener una constitución, nunca entendimos la urgencia de que se estuviera legislando en estos momentos y además tenía que reiteradamente estuvimos señalando violaciones en los procesos de los votos de las convenciones, de la convocatoria. Estas irregularidades que parece que ya se convirtió en una constante del partido de la mayoría en el Congreso del Estado. Entonces al final nosotros dijimos, pareció una vergüenza que estemos hablando de este tema, donde la gente fuera a su reporte de los temas delicados. Yo creo que fue mucho más el tema social y el no entendimiento de para qué una constitución en estos momentos es en el Estado. Mariana Fernández, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Le agradecemos esta charla. Muy buenos días. Que tengan un lindo día y feliz fin de semana a todas las personas que se escuchan.